El gobierno del estado destinó una tercera máquina arrolladora a Ciudad Obregón para reforzar los trabajos del programa de bacheo, que ya registró un avance del 40% en su primera etapa. Acompañado de Luis Humberto Mesa López, secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, Enrique Torres Delgado, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora, presentó la innovadora máquina que tapará los hoyos de las colonias Valledorado en su primera etapa. Además, el esquema de trabajo cambiará de ahora en adelante. Las dos primeras arrolladoras trabajarán sobre una misma calle del primer cuadro de la ciudad, circulando en sentidos opuestos hasta encontrarse en un punto intermedio, mientras que la tercera arrolladora, recién llegada, será destinada a otras colonias. Una vez que se concluyan los trabajos de rehabilitación de las avenidas de la Colonia Centro, cada una de las arrolladoras trabajará en una de las 21 colonias con más hoyos en Ciudad Obregón, con la intención de avanzar más rápidamente en la recuperación de calles y avenidas.